La foto acá Tan sincero en medianoche Transgresora natural Con el loro entre mis hombros Me dedico a deleitar Y es que somos lo que somos Y nadie nos va a cambiar Rumpa al manto de neblina Sin cesar Alma huevía disfrazada De un tesoro que es guardar Con el mobo transformado Esa dama y quien más Tan sincero en medianoche Transgresora natural Con el parche en el ojo Me dedico a deleitar Y es que somos lo que somos Y nadie nos va a cambiar Rompa al manto de neblina Sin cesar Para colmo algo de rock Nuestro fruto es tal mismán Claro, sobran los motivos Para estar Para colmo algo de rock Nuestro fruto es tal mismán Claro, sobran los motivos Para estar Para estar Morro como el parche en el ojo Un scripture esplazada salvarlo, esa es a tree Uniebida, esta es a tree Uniebida, esta es a tree